Bueno, y ahora continuamos con nuestros invitados. Traemos ahora a uno de nuestros queridísimos amigos y compañeros de AcroArte, Hansel García, que nos tiene informaciones sobre un programa de capacitación que está desarrollando AcroArte bajo la batuta de Emily Valdera. Bienvenido, Hansel García. Gracias, gracias Maribel, gracias Don Gucci, gracias por la invitación a este legendario programa. Es importante señalar, antes de hablar del concepto del taller, las motivaciones. Tú sabes que AcroArte, tú lo sabes más que nadie, siempre ha estado motivada por la buena comunicación en República Dominicana, ha procurado que vaya mejorando, pero en esta ocasión también ha decidido, además de preocuparse, ocuparse, y por eso esta nueva directiva ha puesto en marcha el proyecto AcroArte Capacita, del cual ya realizamos una primera modalidad, ahora vamos por la segunda, con grandes expectativas. Se trata dentro de AcroArte Capacita, llega bajo el título de la comunicación en el siglo XXI. Sus expositores principales eran Roberto Cabadas y Miralba Ruiz, que además de ir a compartir con el público sus experiencias en medios tradicionales, también lo van a hacer en términos de redes sociales y otros medios digitales, porque ahí también se han vuelto principales y de una manera muy ferviente. La cita es mañana sábado en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, un curso-taller dedicado en primer lugar a estudiantes de comunicación, comunicadores en proceso de formación y por supuesto para todo el público en general. Un módico precio, estudiantes 500 pesos, profesionales 600 y público en general pues 700 pesos. AcroArte Capacita, la comunicación en el siglo XXI, mañana sábado en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional. ¿Qué van a aprender? Sí, por supuesto que sí, y sería muy bueno decir que reserven los cupos, primero respondiendo tu pregunta al 809-689-7272, también puedes escribirnos a acroartecapacita.com o simplemente siguiendo nuestras redes, arroba acroarterd, ahí puedes tener todas las informaciones. ¿Qué van a aprender, don Uchi? Bueno, las herramientas en medios tradicionales de parte de estos dos grandes comunicadores y por supuesto también en términos de redes sociales. Esta gente va, me refiero a Roberto Cabanas y Miralba Ruiz, a ofrecernos las herramientas, a hablarnos de sus experiencias en medios de comunicación. Es muy importante señalar también y sobre todo muy importante, valga la redundancia implícita para los estudiantes, que vas a ver al final del taller un certificado de participación. Esto es muy importante porque además de lo que vamos a aprender de la riqueza intelectual con que nos marchemos de allí, pues nos llevamos un certificado que servirá para engrosar nuestro currículo, que es muy importante en estos tiempos competitivos, que la comunicación demanda gente preparada. Y además dos comunicadores que tienen mucho que enseñar. Claro que sí, totalmente experimentados. Así que la cita es mañana sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 11, en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional. Acroarte capacita bajo el título la comunicación en el siglo XXI, no se lo pierda, separe su cupo y si no le da tiempo a separarlo, simplemente preséntese allí mañana y participe. Sea parte del cambio. Roberto Cabanas y Miralba Ruiz. Así es. Bueno amigos, así concluimos el programa de hoy.